¿Qué tal Espartanos? Les habla Drac. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es, fíjense que es poco conocido y a la vez parece ser que no toma mucha relevancia o mucha importancia entre los que queremos arvar nuestra PC Gaming. La placa base o placa madre es el elemento sobre el cual se montan los distintos componentes en el interior de la PC. Por desgracia es muy común no darle importancia a este elemento en la compra de un equipo nuevo. No vayamos a caer en el error y necesitamos una buena elección porque una mala elección puede hacer que no puedas usar ciertas características o limitar actualizaciones futuras. Una buena elección puede hacer que tu próxima compra te dure 2, 3 añitos. Bien, un factor muy importante es que antes que verificar qué tipo de placa madre necesitas, es muy conveniente mirar la web del fabricante para conocer qué tipo de procesadores pueden trabajar en tu nueva placa base. Recuerda que hay dos marcas muy distintas que es Intel y AMD. Pero también te recuerdo que existe una gama diferente de sockets o pines que son los que deben de embonar perfectamente en el zócalo de la placa madre. Tenemos los LGA que van desde los 725 hasta los 2180, no me acuerdo, 2180, se me fue ahorita la pina, 2200, algo así. Y el más común es para los i7 de nueva generación de 1100 y tantos pines o los AMD que son AM3 y AM3 más A o AM3 más. El cual ya son pines de 990, de 970 dependiendo del tipo de procesador que le vayamos a poner. Por eso es importante actualizar la CPU para que en el último recurso que encuentres problemas de rendimiento o que a veces resulta que es más conveniente cambiar todo el sistema y a lo mejor nada más necesitas cambiar un solo componente. Ahora bien, muchas de ellas incluyen el chipset. El chipset es un conjunto de circuitos que se encuentra en la placa base. Son los encargados, por tanto, de interconectar todos los elementos que lo componen. El chipset suele ser muy importante sobre todo en la velocidad. No te va a afectar el rendimiento de tu juego, pero sí la velocidad con los cuales otros componentes se puedan conectar con él. Recuerda que como nosotros vamos a utilizar PC Gaming, bueno, es que existen dos factores importantes. Si la quieres para estudiar, pues obviamente no va a traer. Vas a comprar una placa que requiera esos complementos. Y no es necesario que tenga una Sly o una ranura de expansión PCI Express por 16. Entonces, en tarjeta gráfica no es raro encontrar que la placa viene con una tarjeta gráfica integrada. Integrada, por desgracia, no suelen ser tan potentes como las que tienes en una tarjeta gráfica de PCI que antes eran la GPX-8. Hoy son por 16. Hoy son PCI 2.0 o 3.0. Que únicamente, bueno, que ya vienen con la nueva generación. Pues bueno, debes tomar en cuenta cuántas necesitas. O sea, aquí cabemos, por ejemplo, en la gran capacidad de meterle, por ejemplo, siempre les pongo fotos. Ve tú aquí, por ejemplo, estas placas son de gama media. Hay placas de gama alta. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre todas ellas? Entonces, básicamente es lo que vas a necesitar para correr las de gama media. Estamos hablando de que lo único que puede cambiar es el bus de salida, que es importantísimo. Tienes que ver cuánto soporta tu motherboard el bus de salida. Para las RAM debe de ser de 1.600 para arriba. 1.333, 1.600, 1.800, 2.100 y para la nueva generación de las GDDR4. Entonces, yo te recomiendo que sean superiores a los 1.666, para que no tengas problemas de interconexión o velocidad. Ahora bien, oye, Drag, fíjate que quiero comprarme una fórmula 7 con un procesador, ya sea el i7 o las nuevas de AMD que salen para la APU de la A10. El cual, pues bueno, vienen con fórmula. Y pues bueno, aquí la gran diferencia es cuántas tarjetas gráficas le vas a poner. Sí, porque básicamente esas tarjetas de ese poder es porque le vas a hacer un slide de 2 a 3 tarjetas. Obviamente es una pinche grosería, pero pues bueno, es cuestión de presupuestos. O sea, si te alcanza la lana, pues ármala con esa gama alta de tarjetas gráficas. Si tú consideras que no es necesario, pues bueno, puedes utilizar una gama media, una gama baja. Sí, el cual, pues bueno, el rendimiento, te reitero, no te crea ningún cuello de botella. O sea, siempre y cuando tu bus de salida sea superior, sí, a lo que normalmente conocemos. O sea, si vas a tener una placa que vas a comprar que tiene 1,333, es para usar RAM de 1,333 de bus de salida. Olvídate de lo demás, ¿sale? Entonces, esa es la cualidad que se tiene con ese tipo de placas. ¿Qué más debo de tomar en consideración? Pues bueno, debes de utilizar que la placa base, en su totalidad, debes de tener capacitores sólidos. Si los reconoces así, te los voy a poner un ejemplo. Los electrolíticos en el envoltorio cilíndrico del capacitor, en su parte superior, tienen una cruz. Sí, mientras que los otros están, o sea, los de alto rendimiento, están envueltos generalmente en aluminio u otro metal bastante o totalmente lisos. Sí, estos, los que tienen la crucecita, tienen menos vida útil. A mí me ha pasado, me han reventado la máquina y de repente, pum, explotan. Y pues bueno, sigue funcionando la placa madre, pero ya que se te vuelve un capacitor, ya hay peligro de eso. Y eso es porque son los de envoltorio cilíndrico que traen una X o algo así. Es por ahí, por donde se abren así, explotan así. Entonces, te recomiendo mucho que traigan esos elementos sólidos. Sí, el bus de salida, ya lo vimos, el bus de sistema es muy importante. Sí, el tercer punto o cuarto punto, tal vez podría haber sido el chip integrado de video. Pero pues ya vimos que no necesitamos el chip integrado de video, porque realmente lo vamos a ocupar con una tarjeta gráfica que tenga un Sly por 16. Sí, los detalles, como siempre, debes de buscar generalmente que tenga salida de sonido. Porque luego me dicen, oye, Drag, es que tus videos no se escucha bien. Pues sí, güey, pues es que también no manches, güey. Piches placas de sonido que tienen de la verga ya, cabrón. 2.0, por el amor de Dios. ¿Quién usa 2.1 el día de hoy, cabrón? Sí, debe de ser 5.1 o 7.0. Bueno, dependiendo si tienes el sistema de audio. Si nada más vas a utilizar auriculares, pues bueno, no tiene caso. Sí, obviamente que ya te los venden con esa faceta. Sí, deben de traer su red SATA, debe de ser SATA de última generación. Debe de tener la mayor cantidad de conectores USB. Busca que ya tenga por lo menos un conector USB de la 3.0. Esto te puede ser muy útil. Conexiones para discos externos. No sé, a lo mejor quieres conectar ahí el disco externo de tu Xbox o de tu PlayStation. Pues bueno, lo puedes hacer. Pues busca que tenga precisamente la conexión USB SATA que requieres para este proceso. Realmente es muy, muy, muy fácil, muy fácil la funcionabilidad adicional. Por ejemplo, los procesadores Sandy Bridge o Intel Core de segunda generación incluyen la posibilidad de acelerar la codificación de video usando el QuickSync. Hoy básicamente, pues bueno, es imposible porque tenemos las tarjetas gráficas. Sin embargo, todavía hay programas como el Camtasia Studio que están utilizando como corazón de codificación el procesador en sí. No utilizan la tarjeta gráfica. Si fuera la tarjeta gráfica, tendrías mejor claridad y mejor rapidez a la hora de realizar tus procesos de codificación. Puedes añadir más memoria. Solamente ponte a pensar cuánto necesitas más de memoria y de qué bus de salida requieres. Ahora, ¿qué clase de tarjeta gráfica que vayas a montar? Pues bueno, nuevamente de esta forma. O sea, tienes que trabajarlo en tu mente. ¿Qué placa es la indicada para ti? Tenemos una guía extensa de placas, pero hasta su madre. La cuestión es, ¿qué es lo que voy a ocupar? Verifica bien primero qué tipo de procesador vas a utilizar, con cuánto de RAM lo vas a utilizar. Y sobre todo, verifica tus buses de salida. Estos buses de salida son importantísimas. Ahora, muchas tarjetas madre tienen features o características especiales para cada tipo de tarjeta madre. Algunas PCs pueden soportar para lucid virtual, limpieza del sistema operativo o limpieza de la BIOS. Fíjate en estas características, ¿no? ¿Qué tanto te pueden dar? Hay algunas que te dan incluso mayor capacidad de soporte para futuras mejoras o incluso subir el upgrade. También checa eso. Verifica el RAIDI, por ejemplo, para la próxima generación de 20. Por ejemplo, hay unas placas que te dicen de 32 nanómetros. Pues bueno, ya incluso hay unas placas de medio cachete que ya te dicen que están listas para la próxima generación de Intel de 22 nanómetros. O sea, ya están preparadas para la próxima generación. Eso te puede ahorrar mucha lana a la hora de querer comprar tu próxima tarjeta madre y posteriormente dar el paso hacia adelante a que ya no necesitas cambiar tarjeta madre, sino que nada más requieres cambiar tu procesador. Nada más. ¿Sí? Ve tu velocidad de SATA. Yo voy a dar mis recomendaciones de las tres empresas más factibles para comprarlas. Voy a recomendar ASUS en primer lugar. Voy a recomendar Gigabyte. Y por supuesto voy a recomendar EBGA. Posiblemente, posiblemente de estas tres hay una cuarta que sería la ASRock. ASRock sale buenísima. Pero si tengo que elegir entre esta y las otras tres, primero escogería cualquiera de las otras tres. Antes de escoger ASRock. Me han preguntado, ¿qué no recomiendo? Bueno, mi experiencia. No sé ustedes realmente cómo les haya funcionado. Yo he tenido infinidad de placas. Infinidad. Yo no recomiendo SS, Sharpier, Biostar e Intel para placas de PC Gamer. No las voy a recomendar. Para PC, posiblemente para escritorio sean fabulosas. Pero para PC Gamer, SS, Sharpier, Biostar e Intel, no por favor. De eso no. Bueno, pues bueno, esa es la recomendación que yo les doy. Ahora bien, hay un tercer factor. Sobre todo para los que utilizamos los procesadores AMD. Quiero que mi placa pueda ser un overclocking seguro y muy grande. Pues bueno, hay unas placas que te ofrecen este tipo de rendimiento. Que ingresando a la BIOS puedes ampliar la memoria por forma muy segura de tu overclocking. Por supuesto, debes de estar con la situación de darle el enfriamiento suficiente para ponerla en un estado verdaderamente cachondo. Entonces, te recomendamos un buen ventilador antes de aventarte las capacidades de overclocking. Porque puedes llegar a que se caliente y se apague tu equipo. Ahora bien, combinaciones multi GPU. Fíjate bien que te salga el logotipo de NVIDIA Sly. Por si lo vas a hacer AMD Crossfire. O incluso virtu MPB GPU virtualización. ¿Sí? Estas son buenísimas. Ya hablaremos de este nuevo concepto que es muy crucial para todos aquellos que jugamos PC Gaming. Pues bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Sí? Y por favor, verifica tu soporte térmico. Ve qué te están ofreciendo. Cuánto procesamiento o calentamiento te puede dar por cada una de tus tarjetas madre. Esa es la recomendación que te doy. Ya no te digo los costos porque realmente va a depender mucho de tus necesidades. Como lo quieras tener. Recuerda, hay tarjetas para Core i7. Hay tarjetas para Core i7 Extreme. Hay tarjetas para A10 de la gama APU. Y hay tarjetas para FX que van desde la $4100 hasta la $8350, $9350. Verifica muy bien qué es lo que necesitas para tu tarjeta madre. Esas son las recomendaciones que te da DRAC. Pues bueno, estamos en nuestros canales sociales de Twitter y Facebook. Hasta la próxima.